Hola, mi nombre es Kevin Ochoa, tengo 23 años y soy coordinador y fundador de Brigadistas Médicos del Bajío, Brimeba. Nuestro principal trabajo en Brimeba es la realización de jornadas de salud para personas que tienen difícil acceso a la atención médica de calidad. Brimeba nació a través de la contingencia sanitaria, donde me pude percatar de la deficiencia de atención médica que tenían algunas comunidades o cierto grupo número de personas. Es así como a través del programa León Joven por el Mundo nos motivamos a realizar un proyecto enfocado al área de la salud y posteriormente empezamos las jornadas médicas. Bueno, en Brimeba contamos con todas las áreas médicas, desde medicina, enfermería, odontología, fisioterapia, nutrición, psicología y aparte contamos con un equipo de logística y estar. Una manera o el punto más importante de Brimeba es que nosotros realizamos una investigación previa dentro de las comunidades para ofrecer los servicios que más necesitan y así causar un impacto más real y positivo para las comunidades. Creo que el fortalecimiento de proyectos, más allá de ser como una convocatoria, fue un escalón para impulsarnos sobre todo a crear mejores relaciones entre universidades, entre empresas y posteriormente a la difusión. A través de las jornadas médicas hemos podido beneficiar aproximadamente a más de 1.700 personas con distintas áreas de salud. La realidad es que en Brimeba, más allá de tener voluntarios, hemos coincidido con un mismo sentir que es el servicio y creo que hemos creado, más allá de amistades, hemos pasado dificultades, tanto personales como equipo, como en nuestro trabajo diario con Brimeba. Creo que creo que en este punto debo de reconocer que mi equipo de coordinadores y voluntarios, más allá de ser voluntarios, se han convertido en mi familia.